Antes me llamaba Simón, ahora me llamo Santiago y mucha gente no lo entiende por qué el Señor me ha cambiado el nombre. En el Evangelio de hoy vemos el primer contacto de Pedro con Jesús y no se conoce nada, nada, nada. Y la primera cosa que le dice Jesús a Pedro, no te llamarás Simón, pero te llamarás Kefas, que significa Pedro. Y qué cosa tan rara, no se conocen y Jesús empieza su amistad con un cambio tan tremendo que le cambia la personalidad. Porque tenemos que pensar en esto, que cuando Dios creó el mundo, dijo a Adán, y ahora vas a nombrar todas las criaturas y Adán, paseando por el mundo, nombraba y tú vas a ser Begoña, tú este flor, tú león, tú cebra o lo que sea, tú tortuga. Y porque un hombre tiene que llamar el mundo, porque el mundo es para un hombre. Y Jesús cuando está paseando por el mundo, también como el nuevo Adán, está llamando. Tú vas a llamarse así, y tú así, y tú así, porque tú eres mío. Tú eres mío. Tú ya no eres una criatura de este mundo, pero eres una criatura del mundo nuevo, donde yo soy rey. Entonces yo doy gracias al Señor que me ha nombrado un nuevo nombre, porque yo soy suyo. Suscríbete a nuestro canal y recibirás en tu móvil, ordenador o tablet un aviso cada vez que publiquemos un vídeo. Así no te perderás ninguno y no tendrás que preocuparte en buscarlo. Haz clic en el logotipo de GospaArts y suscríbete. ¡Gracias!